Muy buenas gente, yo soy Polky y bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die Toma, este culo Estoy ultimando aquí la base Yo creo que ahora ya si llego bien con el machete Que por cierto, voy a poner a hacer uno Machete de nivel 3 Vead lo que tengo aquí, chavales Dos hormigoneras A ver, machete, necesito Partes de machete que tengo de sobra Tres Treinta de acero es caro, ¿eh? Por suerte tengo bastante Treinta Nueve de piel Tinta Hazme Cinco Vale, entonces aquí Vale, cuando vuelva voy a tener aquí mi machete rico, rico Eh, mirad La de Dios de pólvora haciendo Hormigonera Que voy a poner a hacer arena fina Mil mejor Para cuando vuelva Estamos, ¿no? Tengo hormigon de sobra para esta horda Y lo que nos vamos a ir a hacer ahora es Ir a ver al vendedor A que nos dé nuestra primera misión de Tier 4 Pero Y hoy es día 21 Hoy por la noche Tenemos horda Pero bueno, ya os digo, ya lo tengo listo Y día repleto hoy Primera misión de Tier 4 A ver si no nos revientan Epa Y noche de horda Joder, voy tropezando con todo, macho Ahí está Nivel 4 Esta que está aquí cerquita Tengo un trabajo para ti Vamos a estar aquí Tengo un trabajo ¿Tienes algo nuevo? Parece que no No, eh No 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 Me tiro A ver, ¿dónde está? Aquí detrás Llevo de todo, ¿no? Llevo 300 balas Igual son pocas Lo sabremos ¿Qué es esta tienda? Parece que sí Ahí, tengo Ahí, no cogí tela, eh Bueno Luego lo reparamos Entonces Voy a dejar esto enfocado Por si acaso No sé No sé qué nos podremos encontrar aquí No sé si me saldrán irradiados Puede que me salga un poco de todo Me asustáis así ¿Quién hizo ese grunguido? Por cierto Ah, de aquí arriba Vale, vale Vale Bloqueado Bloqueado O sea, que es por aquí 100% ¡Hueles! ¡Hueles, amigo! Que mal te sientas los años, eh ¿Y qué? ¿Cuándo llego por aquí? Yo me desoriento ahora A ver, por ahí pasé Por ahí abajo Esto es por aquí Parece Esta no me suena, eh A ver Botín más cuatro Y las que llevo A ver, ¿dónde estás? Más cuatro Más cuatro Son iguales Eso es fuera, ¿no? ¡Hasta la, amigo! No me están tocando los huevos A ver Es que luego el problema es que Se me juntan todos Y me voy a tomar cultura Básicamente Igual me aparecen perros, ¿eh? Según me decís por los comentarios Me pueden aparecer Una horda de perros también Al ser el día de la horda Por lo visto A ver A ver A ver Una de la hueita ¡Ah! 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 Seguimos. A ver, hijos de puta. Venga, venid. A una guarda. Pues bendito. Hostia, las bragas sucias. Qué asco. Vale, que apago el fuego. Exacto. ¡Gordi! Vale, por culo. ¿Tú qué? Vene. Tengo un poco de comida. Aquí bebida. Voy a pillar esto. Vale. 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 ¿Corréis alguno? Parece que no. Vale. Ah, pues sí. Oh, no. Estoy seguro. Sí, 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 sí. Estoy hijo de puta. Corre. ¿Por qué no le he estado ahí? ¿Por qué no le he estado ahí? Debería ponerme las gafas de friki. Nunca me acuerdo. Valoro más el loot ahora mismo, ¿eh? Para equiparme. A ver, tengo aquí... Correcto. Podrían ser todas así. Nada más, ¿no? Una sopita. Eh, feral, ¿eh? Joder, porcentaje. Joder, porcentaje. Aquí empiezan a salir ferales... En gran porcentaje, supongo. Y es normal. Ya me desoriento. A ver, vamos a ir por partes, ¿por qué? ¿Por dónde será? Por ahí, ¿no? Sí, estos son los planos. No hay nadie. Vamos aquí, a ver. No hay nadie. Me desoriento. ¡Gracias! ¡Aquil! ¡Está chocado! ¡Está chocado! ¡Aquil! ¡Ok! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Ok! ¡Oh, cariño! Creo que me dejé un cacho ahí sin mirar atrás Pero bueno, a ver si eso vuelvo Por dios Yo esto no me lo pierda ¿Huriste? Sí Voy a tirar esto ¡La puta mierda! Bueno, a ver, para vender Me sirve A ver si puedo Reparar ¿Qué es lo que tengo jodido? A ver, esto Sí, me voy a dejar repararlo, vale ¡Hola! ¡Hola! ¡Hijo de puta! Bueno, pues eran finos los putos cuervos, ¿eh? Limpio, ¿no? Sí Tenemos cuerda Para salir, un momento dado Está bien Uf, hay que pillar eso Bien, bien Me pareció la pena Voy a tomarme esto A ver, cuidado, ¿eh? Vamos a esperarlos aquí Que de tres hostias Me ponen Finísimo ¿Venís? No detectan el camino Bueno, ¿no? Pues voy a liadas Se monté Voy a tener Voy a tener que Hacer Esto A ver cómo me lo monto Voy a hacer Un bloque De construcción Y lo voy a intentar Poner aquí A ver si sube A ver ahora ¿No lo detectáis todavía? Ah, porque no están Espera a ver Espera a ver Porque Tienes que salir Por algún lado, ¿no? Por aquí mismo Parece bien Espera a ver bien jugado, no esperéis vale, aquí es donde estaba la bajada a verlo, hubiera estado bien ahora estoy desorientadísimo ah, el loot casi no lo veo, chaval ¿esto qué es? me interesa me interesa me interesa me interesa ¿partes de porra? me interesa y puedo ponerme pues nada más por... hostia ¿qué se supone? que está por aquí ¿cómo está ahora, tío? el loot ese ah, este se... me están rayando estos, ¿eh? ¿cuándo se supone que está ese, mierdas? ¿aquí? sí vale vale lo de despejar las zonas está me queda encontrar los putos suministros me va a dejar aquí esto la verdad ¿eh? ¿los visteis? pero si están despejadas las zonas ¿qué coño? ¿qué coño? me quiero ir a ver esto lo tengo aquí a 10 metros yo creo que esto me lo salte mira, ¿dónde está? uff vale, esto no está en esto venga vale, me pira me quiero ir me quiero ir me quiero ir me quiero ir vale por aquí podré salir sí a ver mi moto aquí bueno primera misión de T4 solventada esta pipa ahora mismo es Dios o sea la que llevo puesta en el cinturón y esta la vendo lo voy a reparar para que me den más pasta bueno escopeta de bombeo escopeta de bombeo la voy a coger voy a coger esta que es la más cercana y nada nuevo no estuve antes por la mañana pero igualmente esto para ti y esto y esto y esto ¿cuántos tiros pega esto? uno o sea está bien gracias tío te portaste hoy bueno gente voy a dejar el vídeo por aquí en el próximo capítulo tenemos sí o sí horda porque ya está ahí o sea en el día de oeste de hoy nos llega a las 10 o sea que en estas horitas voy a preparar la base terminar de prepararla y nada espero que os haya molado y nos vemos en el próximo